Seguimos aquí en 168 de la radio por la 97.1 FM NEX Lo que estamos escuchando de fondo es a Mi Primo Fosforescente, a ver un poquito Pero mejor que escuchar los grabados y tenerlos aquí en vivo, si ya están acá para qué vamos a esperar ¿Cómo les va chicos? Mi Primo Fosforescente aquí en la previa del Roquea ¿Cómo andan bien? Muy bien Muy bien, los veo como cansados Me parecía, me daba la sensación En colectivo Bueno, Nicolás Pagliaroni, me volví loco Yo Vos sos Nico, muy bien Nacho Tartuzzi Acá, otra guitarra Presente Caco Fernández, acá está Muevo la cámara porque si no no va a salir en la grabación Mateas Valario Presente Ignacio Berri Ahí está, muy bien Nombre y colegio los tenemos todos Bueno, ¿quién me cuenta un poquito la historia de la banda de Mi Primo Fosforescente? Que tengo entendido que arrancaron en el 2012 y son de Marco Juárez ustedes ¿no? Si, Marco Juárez provincia de Córdoba Bueno, nos juntamos de familia, somos primos con Nacho Así que, de ahí empezamos nosotros a tocar con una criolla así, haciendo temas Entonces después, yo cuando teníamos 10, 12 temas Llevamos a Caco, a Franco y a otro bajista que ya no está Entonces ahí grabamos el primer disco que lo grabó Ignacio Antes de estar en la banda Antes de estar en la banda Fue un invitado de ese disco Y después pasó al segundo disco y ya pasó a ser parte igual que Matías Estaba bien, el primer disco se llamaba Mi Primo Fosforescente Si Y el segundo Suenio de Faun Suenio, muy bien Y como llegan, ustedes dos ya se conocían, bueno en primos No, todos Ellos Si, nosotros somos primos Me estoy volviendo a loco Y después bueno, yo a Ignacio lo conozco a esto A Mati también lo conozco hace mucho, que tocamos la guitarra todos juntos Era como, porque Marcos Juárez es chico, entonces los que tocaban la guitarra Se conocían todos Los que más o menos escuchaban ese rock Se conocen todos Y así que íbamos todos a una escuela de arte Y aprendimos todos, guitarra ahí, tocando entre nosotros Bueno y ahí ellos Hay muchos proyectos de todo, de toda esa junta Franco y Ignacio tienen otra banda ahí en el cole que se llama Luigi's Matías tiene una banda solista allá que se llama Pamela Puch Bueno, hay más todavía Está bien, cada uno tiene a su vez su banda, su proyecto y demás Y proyectos también pasados Nosotros con Nachi teníamos otra banda también Más pesada, más punk ¿Y cómo definimos a mi primo fosforescente? No sé ¿Se aporta alguno ustedes? Son muchas influencias La verdad no te podríamos decir ¿Cómo sonamos? ¿A quién sonamos? ¿Qué parece? No nos pisamos en No decimos Bueno, esto tiene que sonar más o menos a esto Yo llevo La forma de componer hasta ahora fue así Yo llevo los temas Y ellos Zapamos ensayos hasta que salen las ideas Pero cada uno lleva su influencia a la banda No es que decimos Bueno, esto tiene que ser un tema punk O este tiene que ser un tema rolinga ¿Vos escribiste los temas? Sí O sea, vos traes los temas Y decís, bueno chicos tengo este tema Y los charlan entre la banda Algunos no fueron así La mayoría fueron así Yo los llevé y se hicieron Otro El tema ese que estamos escuchando recién Lo hizo Nachi Yo le puse la letra Está bien O sea que ahí estaba la música primero Y después le puse la letra Sí Es más complicado Pero si Si me hacen es más difícil a mí Claro En general sale la primera letra Y ahí le pones música Salen las dos cosas juntas Las dos cosas juntas Vienen de arriba así Está bien ¿Cuántos temas tenés ya compuesto? ¿Yo? Sí ¿50? Sí ¿60 como menos? Y con los dos discos son 20 ¿no? Sí Y ahora el tercer disco que estamos grabando El lunes arrancamos a grabarlo Allá tienen el tercero Claro Son 12 más Bueno yo tengo ya 15 más Está horrible Che ¿Cuánta gente vive en Marcos Cuáles? ¿Tienes idea más o menos? No sé Un poco más de 30.000 personas 30.000 personas Más de 30.000 ¿Y el que se dedica a esto es bicho raro allá? Más o menos Ya no sé Debo decir Ahora no sé Ahora Las personas que colgaban con instrumentos eran bicho raros Sí Eramos bicho raros antes Ahora no tanto Ahora ya Ahora hay más bandas Y con nosotros que ganamos esto Claro Ya es otra cosa ¿no? Ahora Hasta nos dijeron orgullo de la ciudad Y antes Eramos Eran El Remedita Negra Los delincuentes que iban con guitarra A los hijos pródigos de la ciudad Sí Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos En la familia siempre nos apoyan Está bien Porque somos todos hijos de músicos Eso es importante ¿Verdad? Así que En la familia siempre Siempre hubo al apoyo Ok Muy bien Bueno ¿Tienes ganas de hacer un tema? Después seguimos charlando un poquito De como llegan al Roquea Sí ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un tema del disco nuevo Creo que la primera vez que lo vamos a tocar Cuervos Dale Dale Los insectos de color Tierra 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 Los efectos y las causas que se pierden al dormir En el fondo de los ríos llega un cuervo a mis ojos y dices sí. En el fondo de los ríos llega un cuervo. Música La noche nos envuelve en este mágico jardín, se odian los secretos y se los lleva lejos del viento. Música Se apareció un esteljón, se apareció un esteljón. Se apareció un esteljón. Música 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 Leo de seco ¿Para ahora la cura? Si, a ver de estar con esos tipos ahí ¿Y daba nervio un poquito? ¿Por alguna cosa? No, arriba no Yo el único nervio que me agarre es no probar sonido Y no habían podido probar? No, porque te largaban así No, pero la mayoría de las veces nos escuchamos bien Después cuando cuando nos dan que ganábamos y todo nos hacen tocar cuatro temas ahí y ahí yo no escuchaba nada era medio tocar al aire pero estuvo buenísimo porque había mucho más gente Si buscás en Youtube ponés mi primera conversación del primer video Creo que está el video completo Ese no hay que mirarlo Hay un tema hay un tema que obviamente como estábamos todos tan lejos que no escuchamos al bartero Porque era gigante el escenario pero estuvo re bueno aparte me imagino el sonido en un estadio de esos se va para arriba el reverbo cuando te vuelve O sea que no se sintieron muy cómodos igual ganaron Tuvimos errores pero le pusimos toda la garra que supongo que le ponemos en todos los recitales pero en un escenario enorme creo que nunca estuvimos en un escenario tan grande yo tenía poses para correr para hacer lo que querías Se sentían los running sounds más o menos Sí, más o menos ¿Y qué implica ganar el Rokea? Bueno, contá vos la grabación de un disco este tercero lo van a hacer este tercero lo estamos grabando este lunes empezamos producido por el mismísimo Jimmy Rip bueno seguir tocando con el Rokea esto hay un set de instrumentos creo que los más lindos los instrumentos se los dieron a todos los finalistas del Rokea o sea los siete que llegaron a la final les dieron instrumentos musicales todos, todas las bandas nosotros recibimos tres guitarras y una batería y el bajo está bueno esto ¿no? porque digo esto lo organiza la provincia de Buenos Aires pero lo abre a todo el país ¿no? es piola esto las fechas son en todo el país está buenísimo mientras se difunda la la música y es gratis aparte así que se difunda todo eso que cura ¿no? si y les implicó esto de que ganen mayor reconocimiento la posibilidad de por ahí tocar más allá digamos de los eventos de Rokea y les abrió otras puertas si imaginate te escucha en eso estamos estamos viendo todo eso estás rompiendo puertas digamos si aparte que estamos en en publicidades que van a nivel el nivel es grandísimo acá ya recién llegamos y vimos esos gigantes si son enormes ¿verdad? nunca nunca hubiéramos pensado ni lo habían soñado está muy bueno está muy bien bueno ¿tienen ganas de hacer un segundo tema? y después me cuentan un poquito lo que se viene ¿si? dale pero acaban de matar a uno de los músicos si, si, si un golpe artero con una guitarra elé jajaja ¿no? ¿no? ¿tres? no, espera jajaja bonito sí fuimos a ningún lugar fuimos a ningún lugar fuimos a saber cantar llegamos al amanecer sin preguntar a dónde ir hay la boca en la cama hermoso hermoso puto azul vivimos dos veces soltar de todos los colores son mañana vamos a sentir que somos uno con todo hay olor a la luz hermoso hermoso fruto azul hermoso al luz que llaman a nos hermosa con tu luz grandes sentimientos pasan por aquel lugar que son los que guardamos con tu gran habilidad que son los que guardamos con tu gran habilidad cae sobre mis hombros y llegan hasta alcanzarnos hoy fuimos a ningún lugar oímos la sabés cantar llegamos al amanecer sin preguntar a dónde ir hay olor a la luz hay olor a la luz hermoso fruto azul hay olor a la luz hermoso hay olor a la luz hermosa con tu luz el amor hay olor a la luz hay olor a la luz y el amor hay olor a la luz en el servicio de los damnificados por el temporal que asotó la provincia de Córdoba esto arranca a las 17 horas en el playón municipal y se recibirán alimentos no perecederos artículos de limpieza ropa frazadas y colchones esta iniciativa forma parte del programa de responsabilidad empresaria del grupo provincia y tiene por objeto acompañar la política de gobierno en el área de la juventud en el caso de, obviamente, Daniel Scioli van a estar estos chicos que tenemos aquí con nosotros mi primo fue adolescente Zulu Hip Hop Shang que es la banda ganadora de 2013 si mal no recuerdo van a estar la banda de turistas y Sierra Tambiónica en el playón del Polideportivo en la Costanera ahí donde se hacen habitualmente los conciertos todo con entrada libre y gratis el sábado arranca todo a las 17 horas hay show también eso iba a decir demos de motocross bike, skate y los cascos naranjas extremos ¿me estoy oyendo algo? no y van a estar estos chicos ¿qué sienten de tocar en este evento? ¿qué va a ser la tercera vez que tocan? la cuarta la tercera grande el de Mar del Plata es el camión porque también anda el camión que está acá claro que sirve para que las bandas toquen ahí en vivo las bandas locales locales eso está buenísimo bueno se estaciona el camión se abre es que está robo en el sonido en la primera instancia que tocamos el generador Rodríguez tocamos el camión y sonaba re bien yo lo he visto hace un par de años en la costa es fantástico eso porque el camión abre todo y tenés un recital ahí en dos minutos está fantástico la verdad que sí ¿les gusta tan biónico a ustedes? no, no escuchamos la verdad que no la escuché se escuchaba antes me acuerdo que la fuimos a ver apenas salió una vez porque fueron unos boliches ahí en Marcos Juárez ajá y la banda de turistas sí con Nachi viajamos una vez a Rosario para ver vos que está ahí cerca a Rosario y también viajé a Villamaría a verlos si hay que se acerque nosotros la banda vaya pasando preséntese y abren también el otro está mandando fake no sé qué está haciendo bueno diga su nombre señor Nacho guitarrista bueno que sentí con todo esto? bien buenísimo inesperado principalmente y algo soñado se podría decir también porque siempre siempre tuvimos desde que empezó la banda como la como se te podría decir el sueño que de llegar a esto pero que podíamos hacerlo con esta banda una esperanza digamos un tópico siempre tuvimos no sabíamos que se iba a dar de esta forma tan rápido digamos que en menos de 6 meses estemos tocando para 30.000 personas es fantástico y antes estábamos tocando para 50 lo genial también es viajar es estar de un claro la última hace dos semanas estábamos tocando en el mar y hoy estamos en la montaña y aparte en la sierra que está bueno todo eso lo van que rockea o lo tienen que preparar? si si hasta ahora si lo bueno del año es eso que rockea como se hace esta edición en Carlos Paz se va a hacer en Mendoza Bariloche se van a girar por el país entonces vamos a conocer si eso está buenísimo nosotros que no conocemos es buenísimo está muy bien bueno yo Ignacio otro Nacho guitarrista también bueno y que sentís con todo esto? nada la verdad que un músico tocando siente la misma felicidad que un futbolista futboleando está muy bien pero a veces pasa yo digo yo charlo mucho con los músicos no? a veces pasa esto de que se aprovechan de que el músico le encanta tocar y es una profesión esto también hay que respetar si por suerte con este concurso digamos nos está yendo digamos no se no se nos están aprovechando no estamos aprovechando nosotros está bueno está bueno pero digo viste que pasa esto si 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 eh a vos te gusta tocar vení tocar vení vendeme 500 pesos pasan todos los artistas plásticos también claro te dicen pintame un mural acá si 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 porque a vos te gusta porque a vos te gusta o para promocionarte vos mismo nada y le pasa esto que le dicen ah que lindo y de que viven o que de que trabajas después te preguntan eso claro de que viven eso no lo ven como no lo ven como un trabajo una forma de vida tampoco seguro que si bueno falta el el quinto el quinto beatle el franco y vos que soy el baterista y que te paso con todo eso que se yo es muy distinto tuvo que ir a la escuela es muy distinto cuantos años tenes vos yo tengo 16 claro es un caso muy especial claro si si los de vos cuantos tienen? yo 27 19 20 25 25 el pendejo del grupo claro y? es muy diferente pasar de tocar así que se yo en algunos recitales que se hacían allá que iban 100 personas 50 personas estar parados arriba de un escenario y al frente tener 30 mil o 40 mil personas es algo totalmente diferente y esta buenisimo pero que se yo y no le erras nunca no no y la lleva bien con 16 años si la lleva bien y tu familia que dicen? y mi familia no te apoya? si 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 totalmente no 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 estos cuatro de general el padre baterista el padre baterista el padre baterista el padre baterista